La última hora de este jueves pasa por la decisión esperada del Banco Central Europeo de no tocar los tipos de interés y dejarlos en el 0,05%. No ha anunciado, como algunos preveían, un recorte en los tipos de facilidad de depósito como el que vimos en diciembre, de en torno a 10 puntos básicos. Porque lo cierto es que la mayoría de los encuestados creen que el Banco Central Europeo no anunciará novedades en su política de flexibilización económica hasta marzo y de ahí en adelante se esperan novedades para la primavera o para el verano, pero no antes. Vamos a ver qué es lo que dice Mario Draghi a partir de las dos y media y si sus palabras, como suele ser habitual, consiguen mover al mercado. En diciembre sus palabras y unas medidas que se consideraron insuficientes hicieron que las bolsas registraran importantes caídas, pero normalmente Draghi consigue que los mercados suban. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy y sobre todo vamos a ver qué es lo que dice respecto a las caídas del petróleo y cómo éstas pueden afectar a las expectativas de inflación del Banco Central Europeo y también respecto a China. El petróleo que sigue siendo protagonista hoy después del batacazo del 7% que registró ayer. Hoy está más tranquilo con caídas de en torno al 1% y ya por encima de esos niveles de 27 dólares que veíamos ayer, dímeles por debajo de 27 dólares. Y desde el punto de vista empresarial, pues como saben, estamos siguiendo lo que hace Bank Inter que se ha disparado en el IBEX ha llegado a subir más de un 5% después de presentar unos resultados récord en 2015, unos resultados además por encima de lo previsto. Esto es todo a estas horas, a la espera de lo que diga Draghi.